El presidente Joe Biden cumple un aniversario de gobernar Estados Unidos y en una conferencia de prensa explicó que su primer año en el cargo tuvo desafíos, pero también enormes progresos y aseguró que no previó una obstrucción republicana tan fuerte contra su gobierno. Así reconoció los pasos en falso, dados ante una pandemia que aún está en su apogeo, pero elogió los avances en materia económica. Se cumplirá un año desde que asumí el cargo. Ha sido un año de desafíos, pero también ha sido un año de enormes avances. Pasamos de dos millones de personas vacunadas en el momento en que preste juramento a 210 millones de estadounidenses totalmente vacunados hoy. Asimismo celebró la creación de seis millones de nuevos puestos de trabajo. Creamos seis millones de nuevos puestos de trabajo, más puestos de trabajo en un año que en cualquier otro momento anterior. En el tema de la lucha contra la inflación, Biden advirtió que requerirá un esfuerzo a largo plazo y atribuyó la vertiginosa suba de precios a los problemas en las cadenas de suministros provocados por la pandemia del COVID-19. Llevar a un nivel razonable la inflación actualmente en su nivel más alto en casi 40 años. Será difícil, insistió, y previo que hasta entonces será doloroso para mucha gente. Y van a ver más y más. Vamos a avanzar en esta pieza de competencia para permitir que entren más y más operaciones más pequeñas. Y puedan participar en el suministro, la compra y el acceso a carne mucho más barata de la que existe ahora, pero va a ser a largo plazo. Por otra parte, anunció que la vicepresidenta Kamala Harris volverá a ser su compañera de fórmula en el 2024. También dijo confiar en que el Congreso aprobará grandes porciones de su estancado proyecto de ley de gasto social. Para Noticias 12, Luisa Centeno.